¿Haz que el modo bañar por la vida? Gracias, Tatiana Brown. Y yo me encuentro con nuestra amiga Nicaragua y con Noel Martínez, que estaba reclamando al inicio que no lo había mencionado. Pero bueno, ahí estaba Noel Martínez. Hoy vamos a bañar a una mascota y nos vas a enseñar los pasos para hacerlo de manera mítica. Bueno, de hecho, lo primero es que nuestros amigos televidentes deben de conocer qué es lo necesario para bañar un perro. Como me decía antes de salir al aire, Noel, vos sos loco, ¿para qué vas con tantos chancheros si todo el mundo solo utilizas un champú o un jabón? Un champú o un jabón. No, ahí está ahí el testigo. ¿No me vas a dejar mentir? Es cierto. Es cierto. Pero hoy vamos a dar los instrumentos necesarios que ustedes deben tener para poder bañar a su mascota. Entonces, nosotros aquí ya tenemos todo lo que la mascota necesita antes del baño. Yo supongo que vos tenés toalla, supongo que tenés champú, acondicionador, perfume, secadora. Tratamiento. Tratamiento para la cara. Entonces, el mismo tratamiento necesita el perro. Pero tal vez nos enfoca por aquí todo lo que nosotros vamos a ocupar ahora para poder bañar el perro. Tenemos en primer lugar la toalla. Es muy importante que la mascota siempre tenga una toalla. Porque la gente acostumbra bañarla y después dejarla al sol. Y eso produce una insolación y el animal se puede enfermar. Entonces tenemos un champú. El champú que voy a utilizar hoy ya lleva acondicionador. Así que no es necesario aplicarle un acondicionador. Si el champú que usted tiene en casa no lleva acondicionador, después del champú usted utiliza un acondicionador. También tenemos aquí una secadora. Pero a algunos perros les da miedo la secadora y inmediatamente salen. Entonces, lo que vamos a hacer es poner tapones de alcodón. Aquí estamos en el alcodón. Mira, Smith. Tapones de alcodón dentro del oído. Para bajar el ruido que hace la secadora. Marlin tiene una pregunta que hacerte. Bueno, ¿qué consecuencias se debe bañar un perro o una musgota? Bueno, por ejemplo, el perro. Bueno, los perros normalmente se deben bañar una vez cada 15 días. Si nosotros promovemos el baño más seguido, vamos a promover el crecimiento de ovos y bacterias dentro de la piel. Recordemos que la piel del perro es totalmente distinta a la de nosotros. Su cuerpo está lleno de mucho pello. Y en el pello abajo está algo que se llama la pelusa, que acumula mucho aire y acumula humedad si nosotros lo bañamos muy seguido. Y eso favorece el crecimiento de hongos. Entonces, respecto a los instrumentos también es necesario que usted se ponga guantes. Siempre los perros tienen mayor cantidad de ácaros que las que nosotros andamos en nuestra piel. Y muchos de esos ácaros son zoonóticos. Lo cual va a permitir que tal vez el ácaro que no afecta al perro nos pueda afectar a nosotros. Siempre es necesario andar unos guantes antes de bañar el perro. También tenemos un limpiador de oído. Vamos a ponerle la marca. Un limpiador de oído que la limpieza del perro también va acompañada de la limpieza del oído. Yo no me puedo bañar si no me lavo los oídos. Entonces, al perro también hay que lavar los oídos. Lo que yo le digo a mi mamá es que no me lavar los oídos. Y hay tratamiento especial, productos especiales para poder lavar el oído o limpiar el oído. Hoy vamos a enseñar cómo al final que hagamos el baño. Entonces, lo primero, algunos me dicen. Doctor, pero ¿por qué no usan una bañera? ¿Qué si nadie tiene bañera? Todo el mundo lo baña. En el jardín, en el patio y vamos a utilizar una manguera. A ver, ¿puedo? Entonces, cuando te caes, Poncho. Entonces, en primer lugar, lo primero que tengo que hacer es nunca empezar a bañar el perro por la cabeza. Porque la gente siempre comete ese error. Lo hace por la cabeza y el perro se empieza a acudir. Entonces, empezamos por la parte de atrás. Muy bien. Empezamos por la parte de atrás. A ver, ahí sentadita. Es como nos enseñó la vez pasada. Entonces, empezamos por la parte de atrás. A ver. ¿Y vos por qué en la foto? En la foto mía. Entonces, empezamos por la parte de atrás. Por la mano. Toda la parte de atrás. Y el agua no debe estar tan fuerte. Porque imagínate, si vos abrías el chorro y no tenés regadera, entonces te golpea el agua. Igual la mascota la va a golpear el agua. Entonces, primero todo el cuerpo ha sido... Si ustedes se fijaron, no se sacudió la perra. No se sacudió para nada. Y no es que esté entrenada. Sino que lo empezamos a hacer de la forma correcta. Entonces, ahora nosotros venimos. Aplicamos el champú. Ustedes ven que la cabecita ni siquiera la tocamos. Entonces, ¿sí es importante que le aplique la condicionada? Sí, es muy importante. El champú que estamos utilizando ya lleva condicionador. Y empezamos nosotros a restregar. Perfectamente. Las mascotas que son de pelaje un poco más largos. Se pueden utilizar unos cepillos que hay para perros. Entonces, nosotros empezamos con las manos. Esta mascota es de raza pequeña. Esta es una chihuahua con doberman pinches. Entonces, las hacemos de una forma delicada. Noel, ¿es normal que las mascotas boten pelo? Bueno, entonces, es normal que muden pelo. Pero siempre hay temporadas del año que no van a hacer. Si la mascota está en constante muda de pelo todo el año, eso ya no es normal. Entonces, normalmente la caída del pelo en el perro se traduce como una desnutrición. Ahorita Lori, Lori, las perras antes de entrar en celo siempre van a mudar pelo. Porque se están preparando para anidar. Ahorita ella, el próximo va a entrar en celo. Y tenemos este que no es un problema, sino que es algo fisiológico en la mascota. Cuando va a entrar en celo. Entonces, nos fijamos dentro de un bañete en celo para los que quieran ser novio de ella. ¡No! ¡No, no, no! Va a morir virgen, quiere la mamá. Entonces, nosotros venimos y echamos en celo todo el cuerpo. Entonces, aquí ya está finalizado. Ahora, después vamos con la cabeza. Agarramos ahora el agua. La belleza cuesta mucho. Venimos y siempre de esta forma, para que el perro no se sacuda. Porque yo me he fijado muchas veces. Doctor, yo no puedo oyer a mi perro, me dice. Porque solo le echa el agua y se empieza a sacudir. Y entonces, la gente viene ahí y le pega. Y le empiezan a maltratar. Solo porque se sacude. Y más cuando andan así bien vestidos como poncho. Que no les gusta que les ensucien la ropa de marca. No les gusta que les ensucien los zapatos de marca como los que anda poncho. Entonces... O sea, las botas, las botas espectaculares que no me prestaron a mí. Entonces, ya lavamos el cuerpo. Ahora vamos con la cabecita. ¡Bella la perrita! Vamos con la cabeza ahora. Eso es lo último que se hace. En el proceso del parque. Si ellos se le mojan los oídos, ¿qué le pasa? Mire, esa es una muy buena pregunta. Porque la gente siempre dice. Doctor, me da miedo lavarle los oídos a mi perro. El oído anatómicamente. Vamos a enfocar esta parte del oído. El oído anatómicamente en el perro tiene una forma de L. Viene para acá. Después viene para acá. O sea, como que se mete. Cuando nosotros introducimos agua, queda a este nivel el agua. Entonces no hay ningún problema. Cuando el perro se sacude, saque el agua. Tenemos que meterla con mucha fuerza el agua para que llegue hasta el nivel del oído medio. Y ahí sí puede provocar algún tipo de infección. Recordemos que los perros por naturaleza pueden nadar. Y no importando la raza, siempre les va a encantar el agua. Si estuvieran cerca de un río, cerca de un lado, cerca del mar, el perro siempre se va a meter y no va a haber ningún problema. El champú que estamos utilizando ahorita es anti-lágrimas. Así que no importa que nosotros lo hicimos en los ojos. Ustedes fíjese muy bien en los champús que va a comprar para su mascota. Porque hay unos que son anti-lágrimas y otros que no. Ok. Yo no sabía eso. Es super. No es solamente para los perros. Tienes que ir al super y comprar tu respectivo champú con acondicionador anti-lágrimas. Anti-lágrimas. Anti-lágrimas, sí. Anti-lágrimas, sí. Anti-lágrimas. Vamos a lavarle el pechito ahorita. Está bien relajada la perrita. Bien relajada. La pusiste relajada más. No, yo no. Qué felicidad. Buen día. Entonces. Ahora ya terminamos de lavar la cabecita y hacemos el último enjuague. Hacemos el último enjuague. Siempre empezando de la parte de atrás. Recordemos eso para que el perro no nos pueda a nosotros brindar. Estoy muy seguro que toda la gente puso mucha atención con estas instrucciones y pasos para bañar a su mascota. Recuerden que primero por la parte de abajo para que no se empiece a sacudir y por último la cabeza y luego el pechito. Y los oídos. Y los oídos. Los oídos también son importantes. Las orejas. Ahora vas a ver la parte interna del oído cómo la vamos a lavar, cómo la vamos a limpiar. Muy bien. Ahorita ya que ya casi estamos terminando. Y ya saben, utilizan champú con acondicionador. Con acondicionador. También venden los acondicionadores individuales. Entonces. Ahora ya se sacudió. ¿Por qué? Porque estamos lavando la cabecita. No sé. Eso es normal. Si esto lo hubiéramos hecho al inicio, no hubiéramos hecho esto desde el inicio. Si esto hubiera arruinado el maquillaje. O sea. Jamás. Yo no me maquillo. Jamás me hubiéramos humillado como hoy. Soy 100% natural que voy a destacar. Ah. Ok. Así me levanto. Así me levanto como las telenovelas mexicanas. Entonces. Recordemos que el oído del perro siempre acumula suciedad. Ajá. Este es un limpiador específico para el oído. Hay gente que acostumbra limpiar el oído con alcohol, con agua oxigenada. Eso está totalmente contraindicado porque puede irritar. Entonces la composición de este producto es ácido láctico más ácido salicílico. Que lo que hace es destruir el cerumen. Nosotros venimos, introducimos un poco de producto y damos un suave masaje en la base de la oreja. Ya sabes, para tu perrito. Para Chelsea. En la base de la oreja. ¿Para qué? Para destruir el cerumen. El oído del perro tiene un sistema de auto limpieza que saca 0.15 centímetros diario. Entonces nosotros con esto lo que hacemos es colaborar al sistema de limpieza que tiene el oído. Entonces, por aquí tenía los algodoncitos yo. En casita de usted, yo lo voy a hacer ahora con una pinza. Ajá. Pero en casita, la gente tal vez no tiene pinza, lo puede hacer con un hisopo. Y la forma correcta... Es muy pequeño. Entonces, te voy a explicar cómo lo deben de hacer. La forma correcta es lo siguiente. Esto queda como la cabecita de un hisopo grande. Entonces nosotros venimos, le abrimos el oído, la oreja. Y la forma correcta de limpiarlo es hasta donde nuestros ojos puedan ver. Más allá de donde hubo un hoyito para allá, ahí no vas a meter absolutamente nada. Entonces nosotros venimos hasta donde mis ojos puedan ver. Ay, y con una tijera ahorita. Eso es peligroso. No, esta es una pinza. Una pinza, no es una tijera. Una pinza. O sea, en casita lo pueden hacer con un hisopo perfectamente. Y limpiamos el oído. Vemos que no lo introducimos mucho, sino hasta donde nuestra vista alcance a verlo. Mira niño, pues te preparaste muy bien para este segmento. Porque tu perrito parece que no lo había bañado. Ajá. Es para hacer todo real. Que no vean que es un montaje. Todo totalmente real. Entonces ya terminamos de lavar el primer oído. Ya casi estamos por terminar. Ahora vamos con el otro oído. Entonces, para que muchos sepan. Si el perrito está botando mucho cabello es por falta de nutrición. Dijiste. Si, falta de nutrientes. ¿Vale tratando de comer a tu perrito? Claro que si. Normalmente los ácidos grasos esenciales como el omega 3, el omega 6. Son los que mantienen todo lo que es la piel y el pelaje en óptimas condiciones. Y este, también, si el perro no está desparasitado. O sea, está parasitado es un índice de que va a estar botando el cabello. Entonces, es muy importante ponerle mucha atención a la mucha pérdida de cabello en la mascota. Entonces, terminamos de limpiar. Bueno, recordé entonces dónde está ubicado Noel Martínez para que la gente pueda llegar y haga cita o atender de emergencia. También recuerdo una madrugada que atendiste a una perrita de una amiga de nosotros. Y, pues, súper bien. Bueno, hablando de eso, hoy de una a dos de la mañana estuvimos teniendo un parto ahí en la clínica. Y, este, nosotros estamos ubicados en Belo Horizonte, del tope sur, una cuadra arriba, veinte varas, lago. Ahora vamos con el proceso, vamos a taponear los oídos. Este ya es casi el proceso final del baño en la mascota. Que es el proceso de secado. Aquí el tocodón sin miedo, sin miedo. ¿No le duele? Entonces, sin miedo. Aquí el tocodón. Primero, lo hacemos con la toalla. La toalla. La mascota debe tener su toalla limpia. No es que voy a agarrar cualquier trapugueo que ella no cumpla. No, una toalla limpia. Ah, pero si es una camisa y... Entonces, pero que esté limpia, lo importante. ¿Qué me estás queriendo decir? Venimos a secar a nuestra mascota. Entonces, normalmente esto hay que hacerlo como si lo estuviera botando limpia. Apapachando. Con amor, por favor. Y el perrito se siente relajado. Siempre cuando nosotros secamos con toalla, como le dijimos que el pelaje no es igual que el de nosotros, nunca va a quedar totalmente seco. Entonces, después hacemos con la secadora. Lo vamos a mostrar un ratito aquí. Limpia a la Lori. Bella la Lori, bella. Vamos a pasarle un ratito la secadora. La secadora sin calor, solo con aire. Nosotros venimos y ya está relajada porque le tapamos los oídos. Verá. Exactamente. Después de esto, la terminamos de secar y viene el proceso final. que nosotros, para que nuestro pacote esté siempre listo, echamos un perfumito. Verá. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! La Lori se mantiene mejor que yo. Ah, bueno, sí. Eso es evidente. Es evidente. Es evidente. Bueno, es momento de despedirnos. No se nos ha adoptado el tiempo. Muchísimas gracias, Marry, por haber acompañado esta mañana. Y recuerden sus citas mañana 7.55. Pausa, pausa, pausa. Pero vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Y regresamos con más de esta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!